¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú. Qué encanto. ¿A que sí? No, el multijugador es totalmente distinto a la campaña principal. ¿O subes o qué? Casi. Te tengo. Gracias. ¡Ezio! ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa! Era un... O sea, el multijugador de este era un... Un Among Us. Pero mucho antes de que el Among Us existiese. Genial, el puente está roto. No podemos saltar. Tengo una idea. Tendrás que ayudarme. Ponte en el borde y prepárate. Listo. ¡Ya está! Déjame ver. Tú avanza y sálvate. Yo me quedo a oscuras que me coman los murciélagos. ¡Anda, asalta! Muy bien. Qué disgusto para los murciélagos. Por ahora. ¿Me puedes dejar de tirar la caña, por favor, señora? Que es muy mona. Que las cosas como son. Que... Que es muy mona. Las cosas como son. O sea, yo no te digo que no, ¿vale? Pero, leñe, que estamos trabajando. Ahora sí. Sigamos. ¡Soldados! He encontrado una entrada. Esperaré aquí. Vale. Veo que me toca pasar a mí y bajar yo el puente. Ah, yo bajé el último. Claro, y ya has hecho bastante por hoy. Ja, ja. Muy gracioso. Ya está. Gracias, Desmond. Está bien. Este me toca. Eso. Gracias. Estamos en paz. Es tu turno. No, 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 no. No, no. ¡Ahí! Fuego. Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos, arriba! Gracias. Somos un buen equipo. Bien. ¡Venga, Desmond! ¡Vamos! Ya veo el santuario. ¡Guau! Parece tan viejo. Edzio tuvo que volver aquí después del ataque. ¿Pero por qué? ¡Desmond! Bien. Abramos esta puerta. Hay que decir que para haber pasado tanto tiempo, en verdad, no le ha pasado casi nada al túnel este. Aquí hay algo. ¿Puedes abrir la maldita estantería, Desmond? Lo conseguisteis. Bueno, por los pelos. ¿Qué es eso? Parece que Edzio dejó algo atrás. Hay unos números debajo. 1.419, 1.420 y 1.421. Creo que deberías descansar un rato. No pasa nada. Estoy bien. ¡Guau! Desde luego hicieron este sitio para perdurar. No hay daños estructurales ni cobertura móvil. Creo que estaremos seguros. Bajemos el ánimos. Vale, todo está listo. Sean esconde el camión en el pueblo y comprueba que no te siguen. Oye, ¿a qué huele aquí? Es mi ropa. Ni que hubieras paseado por una alcantarilla. Sí. Ha sido idea de Lucy. Esperad, chicos. Necesitamos energía. Hay una línea eléctrica en la que puedo engancharnos, pero es de baja tensión. Oh, claro. ¿Cómo no? ¿Desean algo más las señoras? ¿Algo de caviar? ¿O queréis que os deje un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme. No, 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 no. Bien. Busca en Monterrillón y unas cajas de fusibles. Los trastos de Rebeca enrutan pequeñas cargas eléctricas hacia la línea principal bajo la villa. No me preguntes cómo funcionan. Si lo supiera, no sería el que esconde el camión. Vale. A ver, sí. O sea... Hasta dentro de... Unos juegos todavía va a caer... Luego le termina jugando cariñito. Vale. Vale. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. A mí la evolución de la Vista de Águila me encanta. He vuelto. Menos mal, está amaneciendo. Sí, está encendido. Ya estamos listos. ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? Hola, ¿no pensáis más que en trabajar? ¡Qué gente! Vamos a empezar. ¿Tienes idea de qué son los números bajo el dibujo? 1419, 1420 y 1421. Tal vez tenga que ver con la guerra de los 100 años. Oh, espera. En 1419 el Papa Martín V llegó a Florencia, ¿no? Viajó a Roma en 1420, el año en que Brunelleschi empezó a construir el Duomo. Y en 1421... En 1421... Tendré que buscar más datos. No, fusibles ahí. Lo que estás haciendo ahí es desviar la energía aquí. Bueno, ¿qué te parece Monteriglioni? Esto no es Monteriglioni. Monteriglioni existió en el Renacimiento. Pregunta cómo era en 1554 cuando lo invadió Florencia y te lo diré. Vale. Suponía que te gustaría. No parece haber cambiado mucho. Exacto. La historia estudia los cambios. Cambiar es vivir. Si las cosas no cambian, es que están muertas. Estoy muy ocupado. ¿Qué vamos a hacer con Abstergo? El T.P. Esperad. Cuando encontremos el fruto me pondré en contacto con los otros equipos de Europa. Pero aquí en Italia estamos solos. Sería genial tener ayuda de los de arriba. Nuestros mejores asesinos están ocupados buscando información sobre el satélite. Hemos marcado algunas instalaciones en Estados Unidos, China y Rusia. Pero no tenemos pistas. Hoy sale el de por sí. ¿Qué hacen los otros equipos? Intentar que Abstergo no encuentre fragmentos del Edén. Que yo sepa, Abstergo aún no tiene pistas ni de los templos ni del fruto de Ezio. Por una vez, vamos por delante. Tenemos trabajo. Parece ocupada. He estado actualizando el software de este pequeñín. El sistema es cada vez mejor. ¿Desmond podrá revivir los recuerdos esta vez? Desde luego que lo hará. ¿Siempre has sido tan friki? No, me iba a los deportes. Pero me rompí la pierna y empecé a jugar con peces. ¿Quién iba a imaginar que programar sería tan excitante como calzarse una tabla de snow y saltar de un helicóptero? No es por meterme, pero yo que tú me hacía una revisión de la cabeza. En serio. Porque lo tuyo no es normal. Eso para Abril. Estoy con el código. Vale, pues... Eche auditores. Allá vamos. Como habrás visto en el camión, he hecho algunas mejoras en el Animus y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual. ¿A qué puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros? Abriré una de las misiones. Abriré una de las misiones. ¿Cómo? Creo que no. Creo que está bastante activo. Llámame, loco, juego. Creo que está activo. Y luego, ¿por qué prefieres jugar en consola? Bueno, a ver. Es que jugar en PC es una cosa. No, 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 no. ¡Ya! ¡Para qué ahora! ¡No! Puedes ver las misiones de RV en el escritorio del Animus. Cuando complete sesiones de entrenamiento, añadiré más retos. Para que tu subconsciente no rechace los últimos recuerdos de Ezio, tendrás que vivirlos en el orden en que se grabaron en su genoma. Márcame la secuencia 2, Desmond. Bien, ahora elíjela y verás qué bloques de memoria tiene. Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú, puedes revivirlo cuantas veces quieres. Ya, pero ¿y si quiero olvidarlos, no revivirlos? Desmond, esto es muy importante. Si necesitas descansar, sal del Animus. Puedes dejar la máquina cuando quieras. Estoy preparado, no te preocupes. Una última cosa. Si mejoras la sincronización al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio, es posible que descubras algún recuerdo reprimido. Bien, empecemos. Elige la primera memoria. Desmond, he revisado el calimatías de códigos de 5 dígitos de los archivos del sujeto 16 y he encontrado una coincidencia interesante. Los códigos se corresponden perfectamente con coordenadas dentro del Animus. He marcado las coordenadas de lugares significativos con un icono de ojo en la base de datos. Yo apuesto a que no encontrarás nada, pero... ¿Quién sabe? Tranquilo. Pronto dejará de doler. ¿A dónde me has traído? A ningún sitio. Un hombre le dejó aquí. ¿Dijo alguna cosa? Solo esto. Debe encontrarse con Messere Maquiavelo frente al mausoleo de Augusto. Deje que le ayude a vestirse. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere. ¿Qué? No hay ninguna cosa. No hay ninguna cosa. ¿Por qué no hay nada? ¡No hay muchísimas gracias! ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? ¡No hay nada! ¿Por qué no hay nada? ¡Tambulante! Seguimos, Dr. Marcos! Ah, Roma. Sí, o lo que queda de ella desde que están gobernando los Borgia. ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente, no puede verlo desde aquí. ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada. No creo que sea un problema. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, buena mujer. Adiós. Ok. Debo encontrar a un doctor. Sí, 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 sí. ¡Mi brazo! Salute. Necesito medicinas. Déjeme ver. Con la edad que tiene, las heridas ya no curan solo con botica. Esta medicina le quitará el dolor. La herida sanará sola. Gratia. La mayoría de los doctores recetarían una sangría, pero no creo que sean efectivas en este caso. Sin embargo, puedo recomendarle a mis colegas de la ciudad. ¿Necesita algo más? Venid, amigos. Tengo orina fresca de vaca y hojas de romero para tus males. Con la edad que tengo, imbécil. A la primera vez que te llaman viejo en tu trilogía. ¿Por qué, Estel? ¿Y eso? Un campesino se resiste al arresto. Te enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia. Maquiavelo puede esperar. Con el F3 vemos todo esto. ¿Se roba con el mismo don? Siempre he donado algo a la niña. ¡Fuera de aquí! ¡Escándalo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Oye, la Plaza España. Oye, la Plaza España. La situación es tan mala que hasta los gatos han desaparecido. El banquero sienés Agostino Kigi acogerá una gran fiesta en su villa en honor de su inmensa fortuna y en particular de los grandes beneficios que se esperan de los préstamos ofrecidos a las familias Colonna y Orsini. Y por eso me gustaba tanto la Ojo. No, 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 no. Gente que la conocía desde chiquilla aplaudió al verla escupir. Sonrieron cuando su hermoso cuello... Lo comprendo. No lo creo. Mi libia era inocente. También ahorcaron a mi familia por traición. El verdugo observa desde lo alto de la colina. Dice que me colgará si corto la cuerda. Cuando quieras, bájala de ahí. Yo me ocuparé de ese verdugo. Y no, no lo sé. Si bien le hago un poco de orden de todas esas, he encontrado esto. Aliado neutral de los Gorgias, el verdugo mata mientras la multitud aplaude. Vale. Por cierto, si la economía en el 2 estaba rota, aquí está rotísima. Ha hecho un buen trabajo. No es perfecto, pero es difícil cuando la mercantil... Requiescat impache. ¡Hora! No moriré de rodillas, peso. No moriré de rodillas, peso. Vale. No, no te preocupes. Sí, aquí recuerda que hay objetos. Que luego se pueden vender o algunos son necesarios. Sí, 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 sí. Más rápido, mierda. Pues adiós. O sea, lo de vender cosas, recolectar, farmear, ya venía de lejos.